Bienvenido a este segundo capítulo de Clash Mini vs. Otro Juego ¿Qué juego podrá conseguir mejor nota que Clash Mini? Actualmente el ranking está así Clash Mini con un 8 sobre 10 Y Phobis con un 6.7 sobre 10 Actualmente, para que sepas un poquito cómo está funcionando esto Los apartados que estamos puntuando es El apartado visual, como se ve de bonito el juego Que Clash Mini tiene un 9.5 sobre 10 La diversión, cómo es el juego, si es difícil, si es divertido Clash Mini tiene un 7.5 sobre 10 Y si es muy pay to win, si tienes que estar todo el rato comprando cosas Cómo funciona el tema de la tienda, las cajas loot, etc Un 6 sobre 10 Aquí nuestro amigo Clash Mini Y hoy lo enfrentamos ni más ni menos que a Marvel Snap Un juego muy conocido de cartas que lleva ya más de un año funcionando Y que realmente tiene mucho, mucho potencial Para hacerle una gran competencia Aquí a nuestro amigo Clash Mini Así que vamos allá Empecemos por el apartado visual Que es una de las cosas que más me gusta de los juegos Y es que Marvel Snap, la verdad, tiene un apartado visual sorprendente Se nota que los menús están muy cuidados Y que en este juego de cartas El apartado de que tu carta tenga que ser bonita Es algo que han cuidado con mucho detalle Fijaros en que cada carta va a tener más de 5, 6, 7 variantes Además, diferentes rarezas que lo que van a hacer es aumentar todavía su calidad visual En este juego de cartas vas a tener que vencer a tu rival con una baraja de 8 cartas Un poquito parecido a Clash Royale Pero antes de decirte cómo funciona el juego De verdad, mirad los menús de las barajas Aquí tenéis toda una lista completa de lo que es un jugador que ha jugado bastante tiempo a Marvel Snap Y podéis ver la cantidad de opciones que tiene Visualmente tienes mucho contenido que te está llegando a los ojos Y tienes una gran cantidad de cartas para personalizar Desde los bordes, efectos 3D, que la carta salga de los marcos Además vas a poder jugar con tus variantes favoritas Con tus héroes favoritos Y con el estilo que te guste No solo eso es personalizable, sino que vas a poder cambiar tu avatar Los emoticonos que utilizas El dorso de la carta con la que estás jugando Y cualquier otra cosa que vayas a ver en partida o en tu equipo Así que realmente con todo esto que estamos viendo Tengo que admitir que Marvel Snap tiene una gran puntuación en el apartado artístico En el apartado gráfico tiene un 9.5 de 10 Un 9.5 de 10 Pero para mí siempre hay un poquito de margen de mejora Y vamos a la diversión ¿Cómo funciona el juego realmente? Porque es una locura Bien, como he dicho antes, tienes un equipo Que has formado por 8 cartas con tus héroes favoritos Por supuesto, este juego tiene un gran componente de estrategia Y un gran componente de RNG Esto es una realidad Pero el RNG que tiene es bastante satisfactorio Muy bien, muchos de ustedes habréis jugado Pero los que no, es muy sencillo Cuando empieza la batalla Vas a tener que dominar 3 zonas Cada zona es un misterio Y al empezar la partida se te va a desbloquear la primera zona El segundo turno se te desbloqueará la segunda zona Y el tercer turno la tercera Habiendo un total de 6 turnos ¿Cuál es tu objetivo? Tener la mayor cantidad de poder en una zona Tienes que ganar en 2 zonas para ganar la partida Pero, ¿y dónde está el RNG ahí? Muy bien, veámoslo Cada zona al desbloquearse va a tener un efecto aleatorio Produciendo efectos positivos, negativos Efectos que cambian el orden de la partida Que te dan turnos, que te dan poder Puede ocurrir cualquier cosa en esa zona Sumemos eso a los efectos que tienen las cartas Que no te lo había dicho Cada carta tiene un poder en la parte superior Y usualmente la mayoría de cartas tienen un efectito Que va a hacer que la partida vaya variando cada turno Al igual que en Clash Royale, Clash Mini o cualquier otro juego Con coste de maná o elixir Cada carta tendrá un coste Y tú cada turno tienes una gota de maná o elixir extra para gastar Siendo el total, el coste total de una carta 6 Habiendo alguna excepción como la muerte o el infinito Entonces aquí ocurre lo siguiente Puedes jugar con las cartas que tú quieras O puedes prepararte barajas temáticas de lo que quieras Puedes hacer una baraja de mover tus cartas Puedes hacer una baraja de potenciar tus cartas De descartar, de bloquear las zonas del rival Puedes hacer lo que quieras La cantidad de posibilidades que te da Marvel Snap La verdad es increíble, es infinita Pero eso no quiere decir que aunque tengas el mejor equipo Pueda ganar Porque repito, las áreas de juego van a hacer que tu partida cambie por completo En una de las partidas que estáis viendo He tenido la suerte de que estaba jugando un equipo Que cuando se lanza al campo hace un efecto Un efecto al invocarse o al darse la vuelta ¿Qué ocurre? La primera zona que ha aparecido Hacía que toda carta que se invocara ahí Activaba su efecto de invocarse dos veces Pues ahí he tenido una clara ventaja sin saber lo que jugaba el rival Cada carta que se juega, se juega a la misma vez Tú no sabes lo que va a jugar el rival Y el rival tampoco va a saber lo que juego yo Por lo tanto las dos cartas se colocan boca abajo Y se juegan en el mismo turno Una primero y otra después Haciéndose los efectos Y cada turno el orden cambia Si en el primer turno mi carta se activó primero En el segundo la tuya se da la vuelta primero Y así sucesivamente Entonces, ¿qué opino de la jugabilidad de Marvel Snap? La verdad, tengo que ser sincero Creo que es más divertido Creo que tiene bastante más estrategia que Clash Mini Pero a su vez también tiene un factor más de RNG Así que bueno, siendo sincero y sabiendo que Clash Mini Tenía potencial de mejorarse Le debo dar a Marvel Snap un 7, 7.5 al igual que Clash Mini Así que la verdad, esto se está empatando más de lo que creía Antes de ir al apartado de tienda Quiero comentarte varias cosas que tiene Marvel Snap Que es lo que ha hecho que no le dé más nota Y es que cuando tú vas jugando partidas Vas a tener un apartado de menús de misiones diarias y semanales Como casi cualquier juego hoy en día Y esas misiones te van a dar créditos Para poder mejorar tus cartas o comprar algo en la tienda Y algunos puntos de experiencia para el pase de batalla Ya que en el pase de batalla Como también casi cualquier pase de batalla Hoy en día tienes recompensas gratuitas Y recompensas de pago Pero ¿qué ocurre con Marvel Snap? Y es que creo que le faltan modos de juego Tienes el modo Ranked Tienes las batallas amistosas Que implementaron bastante tiempo después de cuando saliera el juego Y tienes un modo extra para conseguir unas monedas especiales Para canjear recompensas Pero no hay mucho más No hay un modo Torneo Especial No hay retos realmente Para mí ahí pierde un poco la gracia Por supuesto tienes un sistema de ranking Que puedes llegar hasta el rango 100 El rango infinito Y en ese sistema de ranking También vas ganando diferentes recompensas Que es muy interesante Pero para mí La falta de modos de juego Con toda esa cantidad de cartas que hay Le da esa falta de que Falta contenido para jugar Es decir Tengo mucho producto Muchas cartas Muchas opciones Pero se centra en uno contra uno ¿Cómo molaría ver un 2 vs 2? O un modo en el que Cada jugador va ganando cartas aleatorias Como a lo mejor en Clash Royale La selección No sé Creo que podría variar bastante Entonces ¿Cómo funciona la tienda? ¿Cómo funciona el NRG? El Pay to Win La verdad que hay muchísimo contenido De pago O de diferentes monedas En este juego Y es que para tú Subir de nivel Y desbloquear recompensas Tienes un nivel Como estás viendo en el vídeo En este caso el mío Es el 2290 Más o menos Y para conseguirlo Tienes que ir subiendo Tus cartas de nivel Subirlas no te sirve Para absolutamente nada Más que verse más bonitas Como dije anteriormente Tu dibujo de Iron Man O tu dibujo de cualquier personaje Se saldrá del marco Se volverá 3D Ganarás efectos de movimiento Ganarás efectos de colores Y así sucesivamente Hasta que la carta alcance Su mayor esplendor En el que ganarás Otra carta exactamente igual Para volver a repetirlo O cualquier otro estilo Como 8-bit Realista Animales Hay mil estilos De hecho Han implementado Un modo álbum En el que puedes ir Coleccionando las diferentes variantes ¿Qué necesitas para subir de nivel Tus cartas? Necesitas los créditos azules Y unas esferitas De personaje Que vas consiguiendo Al ganar una partida O haciendo ciertas misiones O con el pase de batalla Ahora bien Vayamos al tema de la tienda Cada temporada Es decir Cada mes Hay un pase de batalla Que es de pago Si quieres obtener La carta nueva de la temporada Su variante Y algunas recompensas extra En la tienda Siempre vas a tener ahí Una oferta clásica De 15, 20, 30 euros Abajo vas a tener Algunas ofertas extra Para ganar Pues más lingotes de oro Para las skins Vas a tener Para ganar más créditos Más experiencia Etcétera Tienes lo típico De poder comprar cartas Por créditos azules O cartas Por lingotes de oro Pero en este caso Los lingotes de oro Únicamente te van a dar variantes Cada temporada También tienes opción De poder conseguir Una carta gratuita Entre algunas Y por supuesto Como en todo juego Hoy en día Tienes tu recompensa Gratuita De créditos Para que vayas Todos los días A la tienda Para ver Que tienes por ahí Entonces Cuando empiezas a jugar Ocurre Lo de siempre Te dan muchas recompensas Pero Te empiezas a quedar Sin recursos Una cosa muy parecida Que ocurrió Con Clash Mini Al principio Conseguías muchas Tenías un parón Y te costaba Otra vez Pillar el ritmo Hasta que ya lo tenías todo Y ya alcanzaban Muchas recompensas Por lo tanto Hay un parón ahí en medio Que te hace Tener que querer Gastar dinero Aunque por supuesto Puedes jugar Con tus cartas De siempre Para mí Esta tienda Tampoco marca la diferencia Es muy bonita Todo lo que tú quieras Pero de hecho No la veo tan bonita Por ejemplo Como se veía La de Clash Mini Cuando te daban Una oferta De una skin De personaje Para mí Ese es el apartado Quizás más flojito Dándole un 5,5 sobre 6 Un 5,75 Por lo demás La verdad Marvel Snap Es un juego Muy potente No es un mal juego La verdad Creo que está Casi casi a la par Con Clash Mini Y posiblemente Superándolo En muchos Muchos factores Es un juego de Marvel No puedo decir Lo contrario Es un juegazo Pero Pero sin duda Podría implementar Como he dicho Modos de juego nuevos La tienda Mejorarla un poquito Y cositas insignificantes Para hacerlo El juegazo Admito Y como habéis visto En el vídeo He jugado bastante Lo he probado bastante Para poder traeros Un examen Bastante exhaustivo Así que creo Que Marvel Snap Se pone en el top 2 Casi 1 En este caso Con una nota De recordemos 9,5 En el apartado visual 7,5 En el apartado De juego Y 5,75 En el apartado De tienda No empatando Con Clash Mini Por el hecho De lo feita Que está la tienda A mi parecer Esto es mi opinión Y la nota final Que gana Marvel Snap Con estas puntuaciones Es ni más ni menos Que un 7,6 Yo creo que Tocando el 8 Prácticamente Siendo sincero Puede que todavía Tenga un poquito De daño Aquí en el Kokoro Por Clash Mini Pero 7,6 Segundo puesto Marvel Snap Escala A ese segundo puestecito Y me podéis dejar En los comentarios Que juego creéis Que compite Oye Samuel Es que Marvel Snap Claramente compite Si, si 100% De hecho ya no pueden competir Porque Clash Mini No existe Pero es Marvel Snap Tan enganchante Como a lo mejor Lo era Clash Mini Si, no Quiero tu opinión Dame tu feedback Hasta aquí El análisis Competencia Duelo entre Clash Mini Y Marvel Snap Claramente Marvel Snap Ya está por encima Por el único hecho De que ya no hay competencia Tuviera que cambiarme A otro juego Fuera de Supercell Posiblemente Probaría Marvel Snap Aunque admito Que Phobis Ha sido muy divertido De probar Y me habéis dicho Samuel juega a Phobis Es increíble Dios mío Pero Pero Este es Mi opinión Así que dime En los comentarios Que opinas Que te parece Si juegas Si no juegas Y oye De verdad Esperando que me digáis Cuál es el siguiente juego Que queréis Que pruebe Muy pendientes Nos vemos la semana que viene En el análisis Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 bye